sea A subconjunto de Rn, vamos a demostrar que A es cerrado si solo si el conjunto de puntos de acumulación de A está contenido en A. Supongamos de partida que A es un conjunto cerrado, entonces vamos a tomar un X en el complemento de A, el cual es un conjunto abierto ya que A es cerrado. Como este conjunto es abierto, existe un R mayor que 0, tal que la bola de radio R centrado en X se queda contenida en el complemento de A. Como esta bola se queda completamente contenida en el complemento de A, significa que no intersecta A. Si no intersecta A, en particular si le quitamos el centro, tampoco va a intersectar A. Eso está probando que este punto no es un punto de acumulación de A, es decir, que este punto pertenece al complemento de los puntos de acumulación de A y eso me está probando que el complemento de A está contenido en el complemento de los puntos de acumulación de A. Tomando el complemento en esa contención obtenemos que el conjunto de puntos de acumulación está contenido en A. Ya probamos la primera parte de nuestro sí solo sí. Ahora supongamos que el conjunto de puntos de acumulación está contenido en A. Entonces, tomando complemento aquí, si nosotros tomamos un punto en el complemento de A, pues va a estar en el complemento del conjunto de puntos de acumulación. Entonces existe R mayor que 0, tal que la bola de radio R centrada en X menos el centro, no intersecta al conjunto A. Ajá, pero como X fue tomado en el complemento de A, pues también puedo asegurar que esta bola intersección A sea vacío, pues la intersección sin el centro es vacía. Si nosotros le añadimos el centro, no pasa nada, pues el centro tampoco está en A. Pero lo anterior prueba que la bola se queda completamente contenida en el complemento, pues la bola no intersecta A. Es decir, el complemento de A es abierto, pues nosotros tomamos un punto en el complemento y acabamos de dar una bola centrada en ese punto que se queda completamente contenido en el complemento. Por tanto, A es un conjunto cerrado. Gracias. 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 Gracias.